A mí me gusta mucho el de qué rico y paso a pasito. A mí me gusta mucho el de te la compro y con pincitas y los toques. Ay, tengo muchos favoritos. Me gusta mucho el empujón, me gusta mucho fotomímica de siempre y me gusta mucho... hay muchos que me gustan. Bueno, a mí me encantaba uno que teníamos que hacer las herramientas con nuestro propio cuerpo. Me gustaba también el de pajaritos a volar porque me ponía muy nerviosa. Me gustaba muchísimo el ABC de la historia porque tenías que hacer toda una historia. De los que más me divierte es fotomímica, DM3. Me divierte en la mayoría. Me encantan las caricaturas eléctricas, aunque no lo parezca. Yo creo que tiene que ver con los nuevos, con los de la nueva temporada. Paso a pasito lo disfruto un montón. Y el ABC de la historia musical también es de mis favoritos, es donde mejor la paso. Me gustan muchísimo todos. Amo el de los audífonos, que es de una música y tú tienes que ir diciendo otra cosa, pero me encanta. Definitivamente uno de mis juegos favoritos es el escenario inclinado. O sea, es de alto riesgo, alta adrenalina, tenemos que improvisar en un nivel muy cañón. Nos disfrazan y nos avientan de todo, sin duda. Es mi juego favorito. Dame tres, dame tres. Me pone infinitamente de buenas. Basta, me pone de buenas. Aunque me cuesta decirlo el escenario inclinado y las caricaturas eléctricas también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!